Es de considerar y también de destacar que ha sido una de las prioridades para el señor gobernador y afortunadamente con una adecuada coordinación que se ha trabajado con los estados vecinos como son Sinaloa, Zacatecas, Chihuahua y Coahuila, se han realizado operativos en todo el estado tratando de inhibir y persuadir cualquier situación que pudiera presentarse de manera irregular. Sin embargo, tanto en el estado de Zacatecas como en el estado de Sinaloa han sido muy favorables los resultados que se han obtenido de esa coordinación ya que se han trabajado grupos de operaciones mixtas en coordinación con las tres instancias de seguridad municipal, estatal y federal y nos ha permitido tener una adecuada coordinación y dar unos buenos resultados.